¡Suscríbete al canal! Y tiene todo lo imprescindible. No, porque aunque sabes que es pequeño y cutre, no puedes evitar mirar. Pequeño y cutre, eh, pequeño y cutre. No sé a qué me recuerda, pequeño y cutre. No te tortures. ¿Qué? No te tortures. Los últimos estudios demuestran que el tamaño del miembro no es importante. No te preocupes. Yo no tengo el miembro pequeño. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? Bueno, lo grande y pequeño es relativo, o sea, depende de con qué lo compares. Comparado con un pepinillo de esos que te ponen en las aceitunas, ¿es más grande o más pequeño? La primera noticia del día es de esas que te deja helado. Pues lo que te falta a ti ya es tener frío, ¿eh, gusanete? Bueno, de que no me llames gusanete, hombre. No me llames gusanete. La noticia es que no me llames gusanete. La noticia es que un reportero de Brasil ha sido acusado de ordenar crímenes y grabarlos. El brasileño Wallace Sousa, diputado del Estado de Amazonas y presentador del ya extinto programa de televisión local Canal Libre, narraba truculentos y mórbidos casos de crímenes y asesinatos. Lo curioso es que al parecer era el propio Sousa quien encargaba los crímenes para ser el primero en llegar con sus cámaras del programa. O sea, como Juan Palomo, pero en clan malote. Yo me lo mato, yo me lo como, ¿verdad? Yo creo que tampoco hay que ser tan duro con este hombre, quiero decir. Tampoco hay que ser tan duro porque al final solo es un perfeccionista y ya está. ¿Pero qué dices? Que es un perfeccionista y ya está. No, 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 vamos a ver, este hombre está acusado de seis asesinatos, es un delincuente. También, también. ¿Cómo también? No te digo yo que no, también. Puede ser delincuente y perfeccionista, o sea, puede ser un delincuente pero no por eso a menos perfeccionista. Quiero decir, o sea, si tú grabas un asesinato por casualidad de rebote, pues te va a quedar mal encuadrado. ¿Cómo? Los personajes apenas los verás y así que está matando a quien. La cámara tiembla, en cambio, si lo preparas con tiempo, el resultado es mucho mejor. ¿Pero qué estás diciendo? Que sí, que matar está mal. Sí, matar está mal, yo sé, matar está mal, pero lo que cuenta es la intención. Y de hecho tenemos imágenes que demuestran que Wallace Sousa, como persona, era despreciable, no hay ninguna duda, pero como realizador cuidaba hasta el más mínimo detalle. Vale, entonces la cosa va así, ¿vale? Tú interceptas el vehículo y tú le dices, quieto, y disparas, ¿vale? Puedo decir, muere perro. ¿Cómo? Muere perro. ¿Muere perro? Es que lo vi una vez en una peli y es que siempre me ha hecho mucha ilusión hacerlo. Vale, lo que tú digas. Pues dile, muere perro. Muere perro. Pero nada más, porque si no ya esto se alarga y esto es televisión. Esto es ritmo, 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 ritmo. Vale. Bueno, está llegando ya. Venga, tenemos, ¿vale? Motor, cámaras y acción. Ya, vamos, 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 vamos. ¡Muere Pedro! No, 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 no. No, 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 no. Muere Pedro, tío. Pero es que... Muere Pedro. ¿Puedo repetir una vez más solo? Esa me sale bien. Bueno, una vez más, pero ya es la última toma, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Repetimos otra vez por el tonto el pasamontañas, ¿eh? Limpiarme la sangre y ya retirar al muerto. Y por favor, un poquito de concentración, que son tres muertos ya hoy. ¿Eh? Está buena. Venga. Vamos otra vez desde arriba. Muere Pedro, muere Pedro. Vamos con más noticias. Más noticias, en este caso internacionales, porque llega a España a un formato rompedor. Rompedor y bastante peligroso, si se me permite. Bien, eso es una opinión. Jóvenes españoles jugarán a ser padres con bebés ajenos en televisión. Échale huevos, con bebés ajenos. Con bebés ajenos. Claro, así si se te muere no te sabe mal, como no es el tuyo. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que qué digo yo? Si hasta el titular da miedo. ¿Jugarán a ser padres? ¿Qué? Pero vamos a ver, a esta gente, ¿no han tenido padres o qué? ¿No les han explicado que hay cosas con las que no se juega? Bueno, ya te digo que esa es tu opinión. Sí, pero es una opinión de sentido común. Si no se juega con la comida, es fácil deducir que con un recién nacido tampoco hay que jugar. El objetivo del programa es que jóvenes parejas cuiden de bebés que no son suyos para iniciarse en la futura tarea de ser padres. El título del formato original es The Baby Burrowers. ¿Cómo? Es que lo hablo muy cerrado. The Baby Burrowers o los prestamistas de bebés. Y llega precedido de polémica. Nos ha jodido. Lo raro no es que haya llegado con polémica, lo raro es que haya llegado. Porque vamos a ver, ¿qué padre se arriesga a dejar su hijo a unos desconocidos sin ninguna experiencia para que lo cuiden a jugar? Bueno, te recuerdo que Isabel Pantoja nos dejó el suyo. No digas tonterías, no digas tonterías ni te salgas del papel. Bueno, bueno. Este programa es una barbaridad y los padres que dejen a sus bebés no saben a lo que se exponen. Porque como el programa se haga, no sería de extrañar que llegáramos a ver situaciones como esta. Muy buenas tardes y bienvenidos a Los prestamistas de bebés. Un programa en el que cualquiera puede vivir la maravillosa experiencia de criar a un bebé. Y nuestros concursantes de hoy son Jaime y María Jesús. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, contadnos, ¿por qué habéis decidido participar en Los prestamistas de bebés? Bueno, pues nosotros ya es que ya hace tiempo que nos rondaba por la cabeza la idea de tener un crío, ¿no? Claro, y pensamos que antes de tenerlo sería bueno probar con uno ajeno para saber de qué se trata. Perfecto. Pero para que pudierais cuidar de un bebé hacían falta unos padres biológicos, que en este caso son José Luis y María Dolores. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Encantadísimo. ¿Por qué habéis decidido prestar a vuestro bebé? Bueno, pues porque creemos que puede ser una experiencia interesante y Jaime y María Jesús... La verdad es que nos han dado confianza. Y el dinero nos viene muy bien, la verdad. Eso es la verdad. Bien, pues vamos a ver cómo ha ido esta semana Jaime y María Jesús con vuestro bebé. Estupendo.